hola cómo están espero que estén muy bien yo soy mimi y de este nuevo guito de la bienvenida a este canal en este vídeo te voy a mostrar cómo yo grabo mis vídeos y cómo los editó había hecho este vídeo como en el 2014 y quise recrearlo en el 2021 estamos ya en octubre bueno entonces lo primero que hago es abrir mi camtasia studio cuando ha abierto le doy aquí donde dice a record the screen sale esta ventanita y le doy aquí a rec cuando se desaparecen los números que comienza el vídeo a grabarse así que grabo lo que vaya a grabar el tutorial que vaya a grabar por ejemplo aquí empiezo a grabar hola cómo están espero que estén muy bien yo soy mimi destino y les doy la bienvenida a este canal en este vídeo les voy a enseñar este tutorial y espero les sirva y sigo hablando por aquí abajo haciendo el tutorial cuando termino de hacer el tutorial le doy aquí a stop cuando se desaparecen los números le damos aquí a save and edit lo dejamos como está y nos aparece esta ventanita de aquí y aquí tenemos que cambiar la dimensión la dimensión y vamos a poner aquí youtube and streamcat que es 1280 x 720 le damos ok y aquí está nuestro proyecto lo que grabamos cuando aquí voy voy viendo y cortando las partes que del vídeo que no quiero por ejemplo donde me quedo callada mucho tiempo eso lo borro lo selecciono y lo borro y le doy aquí split por si acaso tengo que borrar algo más y también la parte final donde detengo el vídeo esta parte final que ven aquí eso también lo corto muevo esto un poco para el lado le doy a import media y aquí busco la intro que hice para el canal y muevo esta intro hacia acá arrastra lo que quiera veas acá también en vez de arrastrar los vídeos hacia el proyecto también podemos darle un clic derecho encima y darle a add timeline add play ahead y pongo una transición entre medio de la intro y lo que acabamos de grabar el audio este lo pongo arriba y el vídeo que queda abajo junto a la intro para que se vea este efecto cuando entonces al final del vídeo pongo un outro y hago justamente lo mismo con lo de la transición entonces una vez que ya tengo esto editado que ya he borrado he cortado las partes innecesarias las partes donde me quedo callada o las partes que me equivoqué etc le pongo un intro un outro también se me olvidó decirles que pueden poner call out hay varias opciones para poner flechas este ese cuadradito y ponerle texto adentro esto también es un cuadradito parecido para señalar esto que es para 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 cuando no quieres que se vea algo en la pantalla por ejemplo estás buscando la carpeta y no quieres que se vea lo que tienes en la carpeta yo quito siempre eso de feint in y feint out entonces entonces también también tienen la opción de poner texto solo y varias cositas en este caso yo pondría para este señalamiento porque estoy mencionando para que utilicen este botón de aquí también está esta opción que se llama zoom and pan que es para este es como lo dice ahí para hacer zoom a una cierta área que tú escojas entonces cuando quieres que ya el zoom no está en esa parte vas a ir como a donde quieres que ya no esté así de pequeño por ejemplo si ya está aquí le das otra vez nuevamente en zoom and pan y arreglas la selección y luego pues sigue en armar la grabación bueno también le doy a ir por media pongo las imágenes que quiero en el video y los banners animados que haya creado y contrasticiones cuando se desaparecen los banners entonces y bueno ya que haya terminado de poner los banners animados las imágenes que quiero en el video el intro el outro la música que todo eso le doy a produce unshare escojo esta opción que dice mp4 with video player 720 y le doy a siguiente le pongo un nombre y le doy a finalizar se renderiza el trabajo espero que este video sea de ayuda y nos vemos en la próxima bye bye conmigo y nos vemos en el próximo que no nos vemos en la próxima no Gracias por ver el video.